Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Fíjate en mí Bomb, bomb, bomba Bomb, bomb, bomba Saca la onda Que llevas tu dedo Bomb, 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 bomb Pidiri, Ricky, Enrique No soy yo el terrible cacique Jefe del demacrofón que cacha la onda Tengo la bomba y explota la bomba Hablan igual que yo, bailan igual que yo Weones que tratan y se pelan igual que yo No poti muy alto my friend Mendes y el hueco va a que Si tu quieres bailar Si tu quieres sentir calor Por la mañana Por la tarde Por la noche Empieza a mover Ese cuerpo sensual Amor En la cama En la cama Y la disco en el coche Para bailar la bomba No digas no Para bailar la bomba Acércate a mí Para bailar la bomba Es tu y yo Para bailar la bomba Fíjate en mí Un chelse Múedete ya Búmble 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 Junto al mundo Abúa Ajá Cada onda Que lleva tu usas Búmble 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 Para bailar la bomba No digas no Para bailar la bomba Acércate a mí, para bailar la bomba Es tu y yo, para bailar la bomba Fíjate en mí Muevete y ya Junto al mundo Baca la onda que llevas tú Para bailar la bomba No digas no, para bailar la bomba Fue cerca de mí Para bailar la bomba Es tu y yo, para bailar la bomba Fíjate en mí Para bailar la bomba Fíjate en mí Fíjate en mí Fíjate en mí Fíjate en mí Fíjate en mí